El periodismo de nuestro país perdió este día a uno de sus referentes, murió Jacobo Zabludovsky a la edad de 87 años. Fue un orgulloso habitante de la Ciudad de México, narrador de los callejones de la Merced y un hombre que creó el periodismo por televisión. A partir de 1970 encabezó un noticiario que más allá de los reclamos justificados por su cercana relación con el régimen, sentó las bases de lo que hoy vemos en la televisión. Un hombre de la cultura, del tango y de la fiesta brava. Quienes trabajaron con él afirman que era riguroso con la información, amigo de siempre y sobre todo poseedor de un gran sentido del humor. Jacobo Zabludovsky fue sepultado en el Panteón Israelita tras la realización de un acto fúnebre judío al que asistieron la señora Angélica Rivera y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Esto en representación del presidente Enrique Peña Nieto. La muerte de Jacobo Zabludovsky tomó por sorpresa a propios y extraños. Apenas hace un par de días se supo fue internado en el Hospital ABC de Observatorio por un cuadro de deshidratación y esta madrugada dejó de existir a consecuencia de un derrame cerebral. El cuerpo fue trasladado la mañana de este jueves 2 de julio a las instalaciones del Panteón Israelita. Los primeros en llegar fueron su esposa Sarita y su hijo Abraham Zabludovsky. Después, amigos cercanos. Estro, una gran persona, un gran conversador, una forma muy positiva de ver la vida, un espíritu inquebrantable, una disciplina férrea, casi militar y para mí una oportunidad invaluable el haber estado a su lado tanto tiempo y no solamente el trabajar con él, sino ser su amigo. Y hoy vengo a darle a Sarita y a sus hijos mi más sincera expresión. Todos nosotros tenemos, sin duda, un recuerdo muy, muy cariñoso sobre un gran mexicano, un buen hombre, que es Jacobo Zabludovsky. Poco a poco, personalidades de la farándula, la política y comunicadores de nuestro país se hicieron presentes. Desde César Costa, Mario Moreno Ivanova, los tumultos fueron la primera dama, Angélica Rivera y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Una gran pérdida. Una gran pérdida, un gran ser humano, tuve la oportunidad de conocerlo y todos lo sentimos mucho. ¿Cómo te despides de él? ¿Qué recuerdo te quedas con él? La última vez que lo vi fue un viaje con el presidente a Cuba y me quedo con un recuerdo de un hombre íntegro. Una gran pérdida. México ha perdido un gran hombre. Así es. Entre las condolencias no podían faltar las de la presidencia de la República. En nombre del presidente de la República expresó nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos de don Jacobo Saludovsky, un periodista que ha sido sin duda uno de los más importantes pilares del periodismo en nuestro país. Un hombre que tuvo la virtud de permanecer vigente hasta el último de sus días. En medio de una intensa lluvia, al filo de la una y media de la tarde, el féretro con el cuerpo del licenciado Jacobo Saludovsky salió por esta puerta para dirigirse al panteón de la comunidad judía. Su cuerpo será enterrado justo enfrente de la tumba de su hermana Elena. El cielo de la Ciudad de México le lloró a Jacobo Saludovsky, pero este no fue ningún impedimento para que los funerales del comunicador se llevaran a cabo de una a tres de la tarde. Descanse en paz, el maestro del periodismo Jacobo Saludovsky, informó Paul Contreras Corona.